Como equipo nosotros nos sentimos acongojados por lo que ha sucedido en las últimas horas. Lamentablemente, pues nuestra presentadora, nuestra amiga, una de las periodistas con más alta talla, se podría decir, de la televisión boliviana, ha sufrido un atentado muy grave, muy serio en las dependencias de su hogar y lamentablemente pues esto cuesta recuperar. No hablo únicamente de lo económico, hablo de lo más importante que es lo emocional y justamente estamos con Casimira, con Casimira a quien usted espera ver en pantallas y ella está tratando de salir adelante en estos momentos tan duros, tan difíciles, pero sabemos que ella tiene a su lado al ser más importante que es Dios y ella nunca ha perdido la fe y sabemos que ella ha abandonado todos sus deseos en él. Casimira, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto que estés con nosotros esta vez a través de un contacto telefónico. En este que es tu programa, con los televidentes que te esperan, que te quieren, que en estas últimas horas han preguntado por ti, que no se han cansado de llamar y de saber y de querer saber cómo estás tú, cómo está tu familia. Cuéntales por favor a todos ellos cómo te encuentras, Casimira. Que brinda buscar a todo el equipo de Casimira en familia y por supuesto a quien nos siguen todos los días. Muchas gracias, muchas gracias por esas palabras de aliento que no he dejado de sentir, que no he dejado de recibir, ese cariño, esa solidaridad y ese abrazo que está necesario en estos momentos tan difíciles para el país, no solamente para mi familia o para mí, sé que hay otras tantas familias que se han quedado igual prácticamente sin nada, como el caso del doctor Waldo Albarracín y tantas otras que iremos conociendo a lo largo de los días. Lo único que deseo, como lo decía Gaby, que vamos todos de la mano de Dios, es que el país se vaya pacificando. Yo creo que en las próximas horas va a ser así. No hay por qué no nos pacifiquemos, no hay por qué no estemos dados de la mano. Los bolivianos, como decía también Óscar, los collas, los cambas, los chapacos, todos, absolutamente todos somos uno. Y lo último que queremos es esa desunión, es ese odio, es ese racismo, que entendemos ya se fue, que entendemos tenemos que terminar de eliminar. Muchas gracias nuevamente por esta llamada, por comunicarse conmigo, entenderán ustedes que estoy en muchas diligencias. En este momento estamos con la gente también de la policía, viendo detalles, con la gente de los mismos vecinos que no han dejado de ayudarnos, tratando de recuperar lo poco que ha quedado, pero como reitero una vez más lo material es lo de menos, estoy con mi marido y con mis hijos sanos y salvos. Casimira, un gran abrazo solidario, no solamente mío, sino de todo el equipo, de toda nuestra familia. Sé que son momentos duros, pero como tú bien lo has dicho, lo material se puede reponer, se puede sobrellevar. La gente que te está escuchando en este instante, seguramente también te está dando su apoyo ahí en la distancia. ¿Qué le puedes decir a esas personas que entre todos hemos sufrido un momento muy duro, pero que ahora entre todos los bolivianos vamos a reconstruir? No solamente tu casa, sino lo que es el concepto de la unión boliviana, que debería siempre estar en prioridad de todos. Oscar, definitivamente, la prioridad número uno es siempre la unidad. En cualquier país, y más en el nuestro, que ha demostrado que no nos dejamos doblegar tan fácil, que no queremos ser una Venezuela, que no queremos ser una Nicaragua. Bolivia quiere ser un país libre y digno, como siempre ha sido, y con lo que nos ha costado reconstruir en estos 37 años la democracia, más aún. Y yo me siento muy orgullosa, muy orgullosa de nuestros jóvenes, muy orgullosa de nuestras mujeres. Estos bolivianos que no han cesado en estos 21 días, ni un instante, ni un instante tampoco, han dudado de que el país podría salir adelante. No han bajado la cabeza, jamás, jamás han bajado los brazos, aunque yo sé, estaban cansados, aunque yo sé, estaban con hambre, con sed y con frío. Gracias a todos los bolivianos, y también, gracias... ...han sido los principales protagonistas, los principales protagonistas de este duro trabajo, para mí una dura batalla para defender nuestra democracia. O sea que, a toda la plana mayor estudiantil, por supuesto, a nuestros decanos, toda la gente que trabaja en la OMS, a nuestro rector, en la nueva televisión universitaria, permítanme agradecer a nuestra cabeza, también al licenciado Leonardo Molinedo, que ha estado tan preocupado, y llamándome permanentemente, y a todos los compañeros, a todos los compañeros del canal. O sea que, muchas gracias, de verdad. Agradecemos por este contacto telefónico, a Casimira Alema, presentadora, directora de este programa de televisión, y agradecemos también por esas palabras, porque la gente está esperando por horas tu retorno al canal, casi, y pues Dios permita que pueda ser pronto, y muchas gracias nuevamente por dirigirte a esa tu audiencia, que durante las últimas horas no ha cesado de preguntar por ti, y de enviarte esos mensajes positivos, esos mensajes de aliento, esas oraciones, para que tú puedas superar este duro momento, esta etapa difícil que te ha tocado sobrellevar, y que lo hemos notado así, de la mano de tu familia, de la mano de Dios, y con mucha oración lo estás logrando. Así es, eso es lo que pido. Muchas gracias, gracias nuevamente, y un abrazo a todos. Dios mediante la próxima semana estaremos juntos. Gracias. Gracias.